Por su destacada labor, un total de ocho unidades policiales que laboran en Inspectoría de la Policía Nacional fueron condecoradas. Ese es parte del incentivo institucional que está formalmente reconocido por la ley que nos crea como institución policial y que lo que busca es incentivar el trabajo, el desarrollo integral del individuo. Los galardonados recibieron medalla al servicio distinguido. Los condecorados fueron escogidos por su valioso trabajo. Ellos son el Mayor Abelardo Herrera, la Capitán Rosa Delgado, el Teniente Javier Sánchez, Teniente Isaac Cannon, la Teniente Onila Ríos y el Subteniente Bernardo Acosta, así como los Sargentos Segundo, Edwin González y Marlenis Córdoba. Como parte del acto se le hizo un reconocimiento y entrega de presentes al Capitán Rosa Delgado de Gómez, por parte de sus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Delgado se acogerá a su merecida jubilación luego de 30 años de servicio consecutivo. Todos se lo debemos a Dios, es el que nos da fortaleza, igualmente el apoyo de nuestros familiares, igual nuestros jefes. Aparte de ser nuestros jefes, son nuestros líderes que nos dan el camino y nos guían. El invitado de honor a esta condecoración fue el Subdirector General de la Policía Nacional, Javier Castillo, quien recibió de manos del Inspector General Willington Zambrano la placa policial, por su destacada labor tras 30 años de servicio a la ciudadanía panameña. Actividades como estas buscan reconocer el esfuerzo y la labor destacada de cada unidad, pero sobre todo los compromete, los estimula a trabajar, promoviendo de esta manera los valores del hombre y la mujer que portan el uniforme policial. Liliana Bernal, Policía Nacional.